Magia blanca Con tu mirada coqueta, con tu manera de hablar Cuando pasando caminas, todos te admiran a ti Porque eres así, fíjate en mí, no me hagas sufrir Oh magia blanca, magia blanca que me embrujó Magia blanca tienes tú, me haces llorar con tu castigar Oh magia blanca, magia blanca que me embrujó Magia blanca tienes tú, me haces llorar con tu castigar Uh 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 Linda mujer divina, llena de encantos mil Sabes que eres hermosa y a todos quieres rendir Yo estoy dispuesto a humillarme si esperanzas me das Si quieres amar te voy a adorar, todo te lo daré Oh magia blanca, magia blanca que me embrujo Magia blanca tienes tú, me haces llorar con tu castigar Oh magia blanca, magia blanca que me embrujo Magia blanca tienes tú, me haces llorar con tu castigar Uh 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 Gracias por ver el video.